¿Música? Ahora sí. Ha llegado el día. ¿Estáis todos preparados? No nos íbamos a reunir enfrente de la corte. ¿Qué hacemos en mi casa? Llegamos tarde. ¿Qué hace la tarjeta de visita, Makoto? Se la enseñó a mi hermana. Se lo... me la quitó de las manos. ¡Makoto! Entiendo cómo te sientes, pero no debes estar tan deprimida. O tan cabizbaja. Sí, si la cagamos ahora estamos acabados. Es más que perder el sitio al que pertenecemos. Ni siquiera... podríamos incluso perder... Podríamos incluso perder nuestras vidas aquí, ¿sabes? Estará todo bien. Quiero salvar a mi hermana. No importa cómo. ¿Está todo el mundo... decidido? Bien está lo que bien acaba. Han pasado tantas cosas desde que comenzamos. Vosotros os habéis convertido en un equipo bastante... de fiar. Bastante apto. Muy bien, Joker. Esta será el último asalto. El último robo de los ladrones fantasma. Danos la señal. Vamos a hacerlo. ¿Estáis todos listos? Vamos de una vez. Estamos perdiendo horas de sol. Venga, sí, vamos. Adelante. Corred. Tirar ya para allá. Fantástico. Vamos preparados en bañador. Y de Santa Claus algunos. No les cae... Y el gato de sirvienta. Creo que es una buena forma de ir al combate. A mí me parece bien. Vamos para allá. No a la entrada... estoy ya en la entrada del casino. Quería ir... Buente de transporte. Vayamos hacia el piso del límite alto. Creo que era la más cercana. Pon los trajes originales. Pero es que mamarrachos es mamarrachos. Oye, ¿a quién llevo al combate? Hablando de todo un poco. ¿Con quién vamos? Puedo poner los trajes originales. Pero que conste que en contra de mi voluntad. ¿A quién llevamos al combate? Seguro que al gato no le puedo dejar con ningún traje extraño. ¿No? ¿Quién viene con nosotros? Makoto Anharu. Un equipo bueno, ¿no? Si todos más o menos hacen sus cosillas. Makoto Akechi Haru. El gato de Teddy. Bastante Teddy hemos tenido yo últimamente. An tiene solo nivel 50. No subió el 51. Pensaba que sí. El gato tiene buenas curas. El gato debería venir. Pero muere muy pronto. Lo cual en los jefes no siempre es bueno. Makoto Anharu. Gato. Makoto y An parece que son las que más han aparecido. Y Akechi también ha aparecido razonablemente bastante. Pero dejaríamos al gato afuera. Pero el gato, lo malo que tiene el gato es que muere bastante rápido. An también muere bastante rápido. Es un pequeño problema. Gato o Akechi. Yo creo que han dicho más Akechi. Pero Akechi y sus ataques de matar de una no van a funcionar contra el jefe. Los primeros miembros que se unieron al equipo. Haru también ha salido bastante. Puede ser. Es que está mezclado. Cada uno lo dice en un orden. Akechi. Akechi que le den. Tendría que mirar a ver quién ha salido más. Makoto tiene defensa para todo el equipo. Que no siempre está bien. Ryuji. Gato. Creo que han dicho más el gato. Creo que han dicho más el gato que Haru. Ahora han dicho Haru. Venga Haru. Toma por saco. Ya estamos todos los que somos. ¿Haru? No nos hemos enrollado con ella todavía. Así que el equipo no va a estar todo lo compenetrado que puede. De hecho Haru no tiene muchas ventajas de combate. Lo bueno es que ya por lo menos le podemos pasar el testigo. Que siempre está bien. La escalera era por aquí. Voy a suponer. Adelante. Sería mejor si fuera en el bañador. Si es lo que digo yo. Pero la gente no me hace caso. ¿Dónde está el tesoro? Parece que habéis venido justo como planeé. Oh no. Voy a tener que enfrentarme a un jefe. Qué terriblemente inesperado. Como ella había planeado. No. El tesoro estaba puesto en exposición aquí solamente para traernos hasta aquí. Así que por eso podíamos ver vagamente su forma. Primero dejarme daros la... Felicitaros. Nunca esperaba que fuerais capaces de llegar tan lejos. Futaba está de cheerleader. No, pero futaba está de... Ah bueno, futaba está también técnicamente en el combate. Preferiría tener el tesoro que no tus palabras de agrade... De aprecio. O de alabanza. ¿Dónde lo has escondido? En la descarada cámara fuerte. Que se ha abierto así que no cumple su función. Venir, pondremos fin a esto de una vez por todas. Parece que quiere que la persigamos. Madreta, se está burlando de nosotros. Vamos tras ella. Vamos tras ella. Pero antes, hay algo que robar por aquí que no he estado mirando. Y no es propio de mí no mirar todo lo que pueda robar. Parece que no hay nada. Más ascensores. Dime que no tengo que volver a jugar en tragaperras ni nada por el estilo. Este ascensor lo más probable es que nos lleve a la localización. ¿Dónde está Saesan? ¿Está todo el mundo listo? Por supuesto. Muy bien, vamos. Hermana te protegeré. De ti misma. Porque vamos a pegarle una paliza, que lo sepas. ¿Qué clase de juego va a ser esta vez? No importa lo que saques, siempre... Emergeremos victoriosos. ¿Estáis cometiendo un grave error si pensáis que me tenéis acorralada? Solo os guiaste aquí porque este sitio me permite luchar tanto como me apetezca. Hermana. Cuando mi padre murió cumpliendo el deber, odié a su asesino desde el fondo de mi corazón. Morir defendiendo a los pantalones cortos suena virtuoso. Y tanto, los pantalones cortos tienen que ser defendidos y respetados también. Pero... Los que se quedan detrás tienen que limpiar el estropicio. No, es una buena forma de decir lo de que tu padre ha muerto como hay. Y es que ahora me tengo que encargar de las cosas. ¿Podéis imaginaros las dur... las... las... dificultades que tuve que soportar? Tal vez la sobreestimé. Esperaba que su... razonamiento hubiera sido más noble de alguna forma. Ha perdido el control. ¡Esto está mal! Oye... Fuka, tu padre se murió también. No vayas haciendo cosas raras como esta, ¿eh? Tú no te... No te pongas a liarla. Los pantalones cortos no pueden... apartar el mal. Eso es porque no lo has intentado suficientemente bien. O porque no tienes los pantalones cortos adecuados. Que siempre ha habido clases. ¡Ganaré! No importa cómo. Esto no es más que... Orgullo. Todo lo que tenemos que hacer para determinar quién tiene razón... es pelear. Pues vamos a ello. Ahora, ¿por qué no comenzamos? ¿Qué? La ruleta. Faltaba la ruleta. Por supuesto que tenía que ser la ruleta. Estamos en un casino, por Dios. ¡Guau, sí! Un enfrentamiento de... simplemente fuerza bruta... no es lo que le... lo que le va a este campo de batalla. ¿Qué es lo que pretende? Se ha cortado la frase a medio. No más monedas ni jugar a juegos. No estamos aquí para seguir tus estúpidas reglas. Oh, lo haréis. No hay... espacio para la negociación. Pronto lo veréis. Uy, sí que se transforma. ¿Qué ha sido eso? ¿Tú qué crees? Todos los jefes se han transformado hasta ahora. Ahora, venir a por mí. La salvarás, ¿verdad? La salvarás, ¿verdad? Muy bien, está alerta. Se parece al jefe del 3 de la ruleta. El de la fortuna. Muy bien, hagámoslo, porque va de ruletas la cosa. No recuerdo súper exactamente qué era lo que había que hacer. ¡Ay, mierda! No me he equipado las armas ni las armaduras. ¡Eh! ¿Qué es lo peor que puede pasar? No puedo saber qué le afecta, pero voy a imaginar que el cuerpo a cuerpo no lo va a apreciar. No sé todavía qué elemento será, pero tenía... Tengo siempre a mi querido elefante. Tengo un montón de personas que no valen para absolutamente nada. Pero esta tiene 38 de ataque. El elefante con atontillera también tiene 38 de ataque. Pero creo que este tiene mejores ataques. Tiene Attack Master, así que no está mal. Y tengo Aumentar Ataque. Vayamos cuerpo a cuerpo por ahora. 200 y pico. El caso es que le afecta. Y empecemos a probar elementos de forma aleatoria. Fuego bien. ¡Ah, mira, ya no se monta! No es lo mismo, no es lo mismo. 292. ¿Qué opinas de los disparos? Me gustan esos disparos. 290 por lo menos. ¡Hora de la ruleta! Apostar HP. Uy, necesito de eso para vivir. Ten cuidado con el... Ten cuidado con la penalización. ¡Qué demonios! Ahora juguemos a un juego de ruleta. La apuesta será... Pues nos jugaremos nuestras vidas. Por supuesto que los actos de violencia están prohibidos aquí. Hay que seguir las reglas. Pues te he pegado ya cuatro o cinco hostias. Ya te hemos dicho que no hay forma de que vayamos a seguir tus reglas. Ya no, pero... Pero sí vamos a seguirlas. Solo por si acaso. A mí me parece bien. Una gente tan problemática simplemente tendrán que enfrentarse a la penalización. Al castigo. No hay una penalización por no girar la ruleta. ¿Qué deberíamos hacer? Hay una penalización por no... Girar la ruleta, decía... Eh... Futaba. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Puedo poner como objetivo a la ruleta en sí misma? No. Quedémonos en guardia un momento. No recuerdo cien por cien como iba esto. Podría haber tirado bufos a aprovechar este turno, da igual. Y desbufos. Tendréis que predecir en qué... Casilla, en qué número va a caer la bola. Ahora ha llegado la hora de nuestra primera ronda. ¿Eligir vuestra primera apuesta? Todo al rojo. Estoy calla y segura de que va a intentar hacer trampas. Pero aunque saquemos ese tema, apuesto a que nos ignorará. Deberíamos seguirle el juego por ahora. E intentar averiguar el método con el que está haciendo trampas. Estoy de acuerdo. Tú calla que no estás en la pelea. El gato tampoco, pero bueno. Predice dónde va a caer la bola. Habrá varios bonuses. Varios bonificaciones. A los enemigos o a tus aliados dependiendo del resultado. Mejores bonificaciones cuando la predicción sea más difícil de hacer. Considera con cuidado cómo va la batalla cuando termines dónde poner tu apuesta. Todo a la 8. ¿Cómo le doy? ¿Qué debería apostar? ¿No puedo apostar un número en particular? ¿Una apuesta arriesgada o una apuesta segura? ¿Más o menos segura? ¿Más o menos arriesgada? ¿Más arriesgada o menos arriesgada? Yo sé lo que deberíamos elegir ahora mismo. Que es ir a lo seguro. Porque no sabemos cómo funcionan las cosas. A lo más seguro. Que aún así vamos a perder. Porque está trucada. Pero bueno. ¿Dónde va a caer la bola? ¿Podemos apostar por tercios o por rojo o negro? ¿Rojo o negro? Rojo, negro. Rojo, negro. ¿Uuuh? ¿Dónde? ¿Al rojo o al negro? Decir rojo o negro y ya está. Todo al rojo. Todo al negro. Rojo, rojo, rojo. Pues rojo. Todo al doble cero. ¿Habéis tomado una decisión? Entonces veamos los resultados. Hay doble cero en esta ruleta, ¿verdad? Sí, hay dos ceros. Vale. Hay doble cero. Uuh, casi cae en el doble cero. ¡Qué casualidad! Iba a entrar en el rojo, pero se ha salido él solo. Ahog, mi vida. Se cura... Nos quita 100. Nos quita 100 a cada uno y se recupera 400. Esta pelea dura hasta la eternidad. ¡Hemos perdido! ¿Te has dado cuenta de algo, Joker? No estoy seguro. Por supuesto que sí. Que tú sepas, no voy absolutamente de farol. Porque definitivamente he averiguado cómo está haciendo trampas. Te puedes llegar a dar cuenta la primera vez, pero es un poco difícil de ver. Por supuestísimo, clarísimamente. ¿En serio? ¿Cómo lo está haciendo? Vaya, hay que explicarlo. Es... Magia. No está haciendo trampas, en realidad. Los... Los casilleros, los huecos para que entren las bolas, en realidad son dibujos. ¿O hay una tapa de cristal? ¿Te puedes dar cuenta por los efectos de sonido que se oye? Clink, clink, cuando quiere caer la pelota en el rojo y caer luego en el negro. Es... Un cristal. No hay forma de poder ganar la primera apuesta. Ya veo, tienes razón. Parecía que la bola flotaba durante una fracción de segundo. Qué humillante. Y además se ve un poco como un reflejo. Vamos a pillarla en el acto para que no pueda... Para que no pueda... ...desviar el tema. Que alguien... Campe. Que alguien haga de francotirador. Y rompa... Que alguien sí. Vaya por el cristal cuando aparezca. Tú tienes que elegir quién va a ser el francotirador. ¿Quién tiene buena puntería con pistolas? Tenemos que detener a mi hermana. Tenemos que exponer sus trucos. ¿Quieres enviar a alguien a hacerlo? Sí, no hay... Si no lo hago, literalmente la pelea no termina nunca. Las tres están dispuestas a hacerlo. Si alguien iba a ser inútil para hacer esto, literalmente hacen así con la cabeza. Pero están todos. Siempre que me acerque, incluso esta pistola debería funcionar. Pero tu pistola no es de rango muy largo. Esta tiene un... Esta... A lo mejor deberíamos enviar a Haru. Porque tiene un lanzagranadas. Es imposible fallar con eso. Puede que reviente medio... Tablero, pero... Creo que voy a enviar a Haru. Makoto tiene mejores curas que Haru. Y Makoto puede revivir. La prefiero en mi equipo ahora mismo. Haru, ves a granadear a un cristalillo. Y no estoy seguro cómo funciona, pero Makoto ha dicho... Si me acerco mucho... ¿Apostar dinero? No, el dinero no se toca. Deja mi dinero. Me puedes quitar la vida, pero no me quites el dinero. Ha cambiado lo que hay en el... En la pantalla. Eso debe significar que las apuestas cambian cada vez. ¿Le podemos robar dinero? Uh... Ahora me interesa. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos jugando en la ruleta sin matarte? Porque a lo mejor quiero sacarte los cuartos. ¿Sabes qué? Devuélveme la vida que me la has quitado. Espérate un momento. No puedo atacarte... Cuando la ruleta está girando, ¿verdad? Vamos a tirarnos bufos. Tengo revolución. Eso significa más crítico. Y para todos los combatientes, incluido ella... Mejor no. Tengo Masukukaha. Que me sube la evasión. Makoto tiene defensa. O podría aumentar... Podría bajarle el ataque a ella. Que nunca viene mal. O subirme el ataque a mí. Yo subo ataque. Makoto sube defensa. Ann... E intenta curarnos. Ann solamente puedes curar uno por uno, ¿verdad? Pero tienes... Bajarle el ataque a ella. Bájaselo. Ah, así que has roto las normas. No, yo no te he tocado. Te he tocado con la mente y eso. No pensaba que los desbufos contaran. Ah, así que habéis roto las normas. Ya digo, técnicamente no. Es hora de que os penalicen. Au. ¿Qué? ¿Esa es la penalización? No sé, le he tirado algo en la cabeza. Pero no me he enterado que ha sido. Por cierto, au. Aquellos que no siguen las reglas no van a ser tolerados. Así es simplemente como funciona la sociedad. Vale. Mea culpa un poquito. Pero el desbufo lo tienes ya. Así que te aguantas. Sí, el ataque está bajado. Yo mientras voy a subirme la defensa. Nos hace falta. Y luego ya curaré a Ann. Como técnicamente no va a poder atacar ella tampoco ahora mismo. Porque si no rompe las normas. Nos tiró fichas. Tiene sentido. Vamos, Haru. El francotirador está en el sitio designado. Todo lo que queda es esperar a la siguiente giro de la ruleta. Que es ya. Ann va a estar con poca vida para empezar. Pero bueno. Muy bien. Hora de hacer apuestas. Bueno, ¿qué vais a apostar? Arriesgado, 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 arriesgado. ¿Cuál deberías apostar? Que yo sepa esto es garantizado. Pero a lo mejor me equivoca. 1 al 12. 13 al 24. O 25 al 36. YOLO. Si nos jugamos mucho dinero, nos dará más dinero a cambio. Y que yo sepa esta vez es garantizado por lo menos que triunfemos. Porque hemos descubierto su truco. Pero a lo mejor es mentira. 1 al 12. 13 al 24. 25 al 36. Esto es un poco preámbulos antes del combate de verdad. Pero bueno. Pero a veces se extiende porque cuesta descubrir a veces cuál es lo del cristalito. 25 al 36 por algún motivo arbitrario. Con suerte tu predicción será correcta esta vez. Nos jugamos el dinero, Haru. Acierta el disparo, por Dios. ¡Ajá! Todo se va a pedir de Milhouse. Ha explotado menos de lo que pensaba. 9000 yenes. Solamente me ha soltado 9000 yenes. Solo me ha soltado 9000 yenes que me devuelvan el dinero. Esto es una estafa. Eso es una apuesta arriesgada. 9000 yenes. Veste por ahí. ¿Qué? Joker. Ah, sí. ¿Qué era eso de... ¿Jugar limpio? Estabas haciendo trampas. Cobarde. ¿Por qué estás tan callada? Di algo. ¡Cállate! ¡Cállate! Acribillarla. No os esperéis. ¿Veis? Ya se ha transformado. Si es que... No aprovechéis las oportunidades. Ah. ¿Por qué le tienen que poner pinchos en los pezones a todos los... ...transformaciones de personajes femeninos? ¿Hermana? ¿Trampas? ¿Injusto? Sí, injusto. ¿9000 yenes? ¿En serio? ¿Con la operación que tienes aquí montada con el casino gigante solamente puedes soltar 9000 yenes? Anda, veste por ahí. ¡Silencio! Este es mi mundo. Si queréis una lucha justa, entonces a da mierda al juego. No pueden representar... O sea, no pueden mostrar pezones en nada, pero sí que pueden ponerle pinchos y de repente está bien. Os aplastaré por la fuerza. Por la fuerza, incluso. Justo como queríais. ¿Esto es la verdadera de mi hermana? ¿Esta es la auténtica naturaleza de mi hermana? ¡No! Y que lo digas, tú te pones pinchos, pero por lo menos no en los pezones. Tienes un poquito más de sentido común. ¡Hemos vuelto a una pelea normal! Buena suerte, Joker. Jo, yo quería más dinero. Au, oye, ese ataque ha sido gratis. No te tocaba a ti. Es mucho más fuerte que antes. No la subestimes y tanto. Eso tiene pinta de hacer daño físico. Así que volvamos a nuestro querido elefante. Elefante, contamos contigo. Ya nos tiramos más ataque, ¿verdad? Podría a lo mejor hacerle esto, pero no. Lo que pasa es que yo también voy a tener que hacer ataque físico. A ver qué ocurre. Al fin y al cabo no me lo puede devolver. Le afecta. A por ella. Anne, necesitas curarte. Pero mucho o bastante, además. No es tanto como esperaba. No curas tanto. El resto tampoco nos vendría... Tendríamos que hacer una ronda de curas. Mediálama también, que estamos regular solo. Mejor, mejor. ¿Ves? Así podemos luchar. Y además tenemos a nuestro elefante. ¿Qué opinas del Sio, mientras tanto? Y a lo mejor podríamos hacer una barrera mágica para asegurar que solo nos ataque físicamente al protagonista. Y así el protagonista por lo menos va a estar a salvo siempre. En principio vamos a tirar Sio. No mucho. No hace demasiado. ¡Gadlin! Panzer ha esquivado y yo la he devuelto. Porque las personas que reflejan físico en la parte final de este juego están chetas. Chetísimas. Creo que Makoto en principio se va a dedicar un poco a hacer las curas y Anne va a ver qué tal hace con el fuego. Porque como Makoto cura a todos, vaya por Dios. Fallo de puntería. Ajidine. ¿Qué hace Ajidine? Ajidine hace bastante bien. Tira un Mediálama más para curarnos en salud. Podemos cambiar siempre a la gente, pero en principio por ahora vamos bien. Disparos. Aunque ella nos ha hecho un ataque de disparos no pinta excesivamente bien la cosa. Probemos. Sigue afectándole, así que por qué no. Menos que antes, pero afecta. Mejidola no vale. Eso da siempre. Usa chetos. Chetos. Gracias. Número dos. Tres. Está dudoso. Pues sigamos atacando. Tenemos el ataque subido, me parece que sí. 200, 200, ciento y pico, 200. Creo que va a ser la forma de ganar. Mete la barrera mágica. Ya, pero Mejidola no cuenta tampoco técnicamente como magia. Es una zona gris. No, no está bien. Oh, 484 me gusta, porque ahora le quitamos más vida que antes. Que ha cambiado. No estoy súper seguro. Pero voy a tener que mantener al equipo vivo con Makoto en principio. Mejidola es al mighty de toda la vida. No cuenta como magia. Pero aún así, para asegurar la salud del protagonista, creo que lo voy a hacer. Esta es la barrera mágica, ¿verdad? Protagonista, solo te pueden atacar físico y te da igual. Y Mejidola, pero bueno. Siempre que ganéis, siempre que ganes, no importa los métodos que utilices. No pensáis lo mismo. Estáis contratando los corazones de otras personas para cumplir vuestras propias metas. Uh, pose especial si llevas a Makoto a la batalla. No es por nosotros. Lo hacemos para ayudar a los otros, al resto de personas que están sufriendo. Oh, ruleta otra vez, pensad que hayamos acabado con esto. SP, oh dios, eso sí que no se toca. No me toques el SP, no me toques... Estás siendo una mala perdedora. Nunca pierdo, incluso en los juegos de pura suerte. Déjame demostrártelo. Así que ella no va a hacer más trampas, tú por si acaso manda a alguien a francotir a dorear. Este puede que sea una buena oportunidad para nosotros, Joker. Si ganamos en ruleta, tendremos una ventaja en la batalla. Este puede que sea una buena oportunidad para nosotros, Joker. Si ganamos a la ruleta, tendremos una ventaja en batalla. Nos estamos jugando el SP y el SP tampoco se toca. Nos van a hacer apostar. Y me gusta todo mi delicioso SP. Aunque estoy atacando de forma física ahora mismo, pero es que está mereciendo la pena. Mira qué bonito. Deberíamos bajarle la fuerza, Conan. ¡Eh, un momento, es verdad, que está girando! ¡Ouch! ¡Esta es tu penalización! Perdón, 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 perdón. Se me olvidan las normas. Pensaba que ya era un combate de verdad. Decías que basta ya de juegos. ¡Aclárate! Pensaba que ya habían cambiado las normas. Pues voy a darle una barrera física a Ann, por ejemplo, porque hace el mayor daño mágico ahora mismo. Buffémosnos. ¿Qué deberíamos apostar? ¿Mucho riesgo o poco riesgo? Riesgo, no tanto riesgo. Pero ahora sí que sale azar. Ahora sí que no vamos a ganar de forma automática. Pero la recompensa es menor también. ¿Mucho riesgo o poco riesgo? Mientras que siga sonando la música, no tengo nada en contra. O besarla, es otra opción. ¡YOLO! 1 al 12, 13 al 24, 25 al 36. Esto es al azar. Así que... Usemos el azar para contrarrestar el azar. Tiene lógica. Nada en absoluto. Esto. Vamos. Papinecito, unos zapatos nuevos. 13, que folla. El número de la suerte, absoluto. Oh, dame tu delicioso SP. A ella no le importa y a nosotros básicamente tampoco. Así que esto ha sido inútil. Pero nos hubiéramos jugado a la vida. Le hemos quitado 600 de SP, pero le da igual porque tiene limitado. Así que... Sigamos a por dónde íbamos, entonces. Cobrando tú. ¿Por qué ahora te quitamos menos? Tenemos alguna forma de bajarle la defensa. Objetos. Va a haber que empezar a utilizar objetos. Venga. Venga. Dudo que tenga alguna cosa que le quite fuerza al enemigo. Nah, le voy a bajar la fuerza a ella. Ah, le quitamos antes tanto porque futabanos cheto. Es cierto, lo había olvidado. Como tenemos más o menos vida... Freidinémosla. Tenía que haberme subido a la defensa. Luego lo hago. 400. No está mal de todas formas. Es respetable. Qué fallo. Millón de puñetazos. Gracias a la defensa de antes. Y sigamos por dónde íbamos. Creo que voy a utilizar un turno para subirme la fuerza. Subir la defensa con Makoto. Debería aprovechar esto cuando esté girando la ruleta. ¿Qué hago con mi vida yo a veces? Le vuelve a tocar a Ann. ¿Cómo funcionan los turnos? Toma, Hidine. Cambia a Haru por alguien que quite defensa. Ryuji es probable que tuviera que quitar defensa al enemigo. Pero de todas formas la pelea va bien. Pero es que tengo que sacrificar un turno con el protagonista. Que quita bastante vida. Y no sé si me merece la pena muchísimo. A lo mejor otro escudo estaría a la orden del día. Pero cuando tengamos un turno gratis. Al lesío, por ejemplo. El pistoletazo de antes. Ahora le quitamos más. Yo creo que también. Claro, es que he subido la fuerza. Marita, se me olvidó de mis propios buffos. ¡Ganaré! Los pantalones cortos solo pueden estar de parte del vencedor. Claro que sí. Pero nosotros somos los que estamos realmente de parte de los pantalones cortos. Así que tienen las de perder. ¡Oh, eso es malo! ¡Eso es malo! Ataque, defensa, evasión y todo subido. No me apetece. Así que utilizaré un objeto. Pero lo utilizaré con... Haru probablemente. Pero es que yo soy el primero en la lista. Tengo objetos que quitan buffos. Eso estoy seguro. Casi seguro. 50%. Pero se ha subido todo y no me gusta que se suba todo. Vale, le quita a los estados alterados los buffos a los enemigos. Así que quítate eso. Quita, 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 quita. Hago a Boutin mal. Seguramente luego lo vuelva a hacer y esto ha sido inútil. Pero por si acaso. ¿Makoto no lo quitaba? ¿Makoto quita a los enemigos? No. No, 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 no. Nos quita estados alterados a nosotros. Que gracias a Dios no he hecho ninguno. Estamos bien de vida. Decente. A por ella. Y ahora prueba con esto. Makoto quita a los estados alterados, pero no a los enemigos. No le quita buffos. Eh, Mejidola no vale, que eso sí que me afecta. Estáis bien centrados en curaros. Voy. Mira cómo me curo. Ataque curar. Tengo poca vida. Dobles curas hacia mí. Que no es por mentir, pero yo soy más importante que todos vosotros. Si muero yo se acaba esta cosa. La hermana de Makoto se parece un poco a la persona de Ana ahora. ¿Tendrán alguna relación? ¿Sabes qué? Vamos a tirar una barrera... Magia no está utilizando realmente. Vamos a utilizar salvo Mejidola, así que la barrera mágica que le tiró al protagonista ha sido inútil. Vamos a tirarle otra de estas a Ana. ¡Ruleta! Hora de buffarse. Apostar defensa. Eso me interesa. O puede que me mate. Una de las dos. ¡Oh! ¿Puedes darnos chetos? No, pero... Truca a la ruleta. Truca a la ruleta, lo prefiero. Si perdemos toda nuestra defensa es malo. Si lo pierde ella es bueno. Pero como no tenemos nada mejor que hacer ahora mismo, vamos a no bajarle la defensa a ella. Vamos a subirnos al ataque nosotros. Y puede que la evasión, si tengo otro turno. No hacer esto. ¡Ann! Es la que tiene de caja, que es lo que quita los estados alterados. He utilizado el agua bautismal y Ann era la segunda en la lista y podía haber usado esto. ¡Ups! Bueno, para la siguiente. Mientras no puedo atacarla, no puedo quitarle estados alterados a ella. Así que cúrate tú. Si acertamos ahora está muerta. Si fallamos, puede que nos mate de un toque. Muy seguramente nos mata de un toque. No tenemos mucho nivel realmente. Pero súbenos la defensa, aunque puede que nos la baje la ruleta. Y hagamos una barrera más. Una barrera física más. Haz, hazsela Makoto. ¿Qué hacemos? Doble o nada, o sea, triple o nada o doble o nada. Mucho riesgo, no tanto riesgo, pero aún así es 50%. Y si XCOM me ha enseñado algo, es que esto es 100% de fallar. Así que no te quiero decir nada con el 33. Llevamos una buena racha, esto lo vamos a perder. Lo estoy anticipando. ¿YOLO o no tanto YOLO? No tanto YOLO. Uh, no estoy seguro. Ocho. Contra. YOLO. ¿Qué debería apostar? Ya digo, creo que lo de antes funcionó. Así que... No puedo darle con la frente. Maldita sea. Podría funcionar la palanca también, pero no. El 13 otra vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Del 13 al no sé cuántos, pero vamos. Eso está fuera de mi rango, ¿verdad? No está dentro del rango. Era hasta el 24, creo, justo. Me sube la defensa. Pensaba que le ibas a bajar la defensa a ella. Entonces no era para tanto, pero si nos hubieran bajado la defensa hubiera sido malo. Pero ya ha sido también inútil. Teníamos la defensa subida ya. Quería bajártela a ti. A lo que íbamos. Tengo la fuerza subida, así que cobra. Era del 13 al 24, por los pelitos. Y a Hidin, eh. Vayamos a saco. Aprovechémonos. Y los disparos le van a quitar más, que son tres. Yo solo necesito ganar. Siempre que pueda ganar es lo único que importa. Hermana. Desesperación, eso suena bien. Se sube el ataque, se baja la defensa. Se sube el ataque y se baja la defensa. Y dos de mis compañeras del equipo tienen reflejar físico. Y yo reflejo físico. Haru, tírate un escudo físico. Porque como tire el ataque de la metralladora, se suicida. Como tire Mejidola, a lo mejor me mata. No, va a morir ya. Está muerta. Adiós, lo siento. Au, qué dolor. No te bajes la defensa, es una mala idea. 600, ala. Quería que se suicidara, siempre mola más, pero bueno. Buen trabajo, equipo. Tu hermana está muerta, por cierto. Lamento decirlo Makoto, pero aquí tenemos la familia todos muertos, salvo el prota esta vez, qué raro. Niveles para todos y el elefante como siempre cumplió su función. Pero para todos, para todos y para las personas también, y nos ha dado cuartos más que 9000, curiosamente. Y copa tengo aprendido. ¿Tú quién eres y qué haces aquí? Eres una persona que saqué por alguna relación, pero tienes crecimiento automático. Wage, esta es una tontería. Nada, cuenta bajo narizón. El gato ahora tira ligeramente mejor viento. Me gusta eso. Más gente. Sí, Odine. Me hubiera venido bien en esta batalla. Tu sí o no quitaba exagerado, pero da igual, no ha hecho falta. Descansa en peperoni. Así que he perdido. No, no se lo ha tomado tan mal. Hermana, para estar obsesionada con ganar, es una buena perdedora. Hermana. Solo es una sombra, ¿por qué estás tan...? ¡Cállate! Y deja de llevar una en el cinturón. Por amor de Dios, ¿a quién se le ocurre? Lo siento. Iremos a agarrar el tesoro, que no sabemos realmente dónde está todavía. ¿Makoto? No creo que esté mal llevar... Llevar la luz a las maldades. Que no pueden ser juzgadas por la ley. Eso es todo lo que han estado intentando hacer los lados del fantasma, también. Honestamente, recordaba que el jefe este era más difícil. Pero bueno. Pero estas investigaciones agresivas... Retorcer la verdad para tu propio beneficio. Por favor, tienes que... Recordar los sentimientos que tenías cuando... Querías ser por primera vez una fiscal. Piensa sobre tus pantalones cortos, hermana. Hace mucho que no los llevas. Los echo de menos. Mis pantalones cortos están ahí en el cajón, cogiendo polvo. No te da vergüenza. Intenta recordar cómo solías ser. Cómo... Sí, cómo solías ser. Cómo... Yo... Nijima-san. Ella es justo como mi padre. Nijima-san. Es justo como mi padre. No lo gafes. No lo gafes. Lo de tu padre no salió bien. No sé si te acuerdas. Te acuerdas, ¿verdad? A veces pienso que no. ¿Qué les causó que cambiaran de esta forma? Aunque sus propios deseos fueran la causa, sucumbir a unos pensamientos tan distorsionados es extraño. El jefe más difícil que yo recuerde fue el de Madarame. Ese me costó. ¿Hay otro... ¿Hay otro motivo que ellos mismos no sepan? Lo hemos encontrado. Es otro maletín. Es otro maletín. Dime que no tiene ninguna letra en el frontal. La investigación ahora será capaz de proseguir. Las sospechas contra vosotros también serán levantadas. Este trato que hemos hecho ha sido una gran experiencia para mí. Oye, pero... ¿Qué hemos sacado en claro de todo esto? Absolutamente nada. Siento que mi vínculo con Akechi va a aumentar. Porque, ¿por qué no? Estaba en nivel 6. Y ahora está en nivel 7. Pues ya me dirás, Akechi. Y pensar que yo, un detective, actuaría junto con los ladrones fantasma. Y llevaría a una A en el cinturón también. ¿Quién lo iba a pensar? Nadie. ¿Quieres que continuemos de esa forma? ¿O es hora de volver al mundo real ahora? ¿O es hora de volver a tu mundo real ahora? Venga, si sabes que te gusta ir a los palacios a hacer cosicas por ahí. Con ataques de matar de una que nunca funciona ni por eso nunca utilizo. Venga, vámonos por ahí. Si de vez en cuando prenderle fuego a unos cuantos contenedores no está tan mal. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que te ha gustado? ¿Eh? ¿Eh? Venga, no tienes pelotas. Para nada, este será el fin de nuestro... De que trabajemos juntos. Vaya, por Dios. ¿Esa es la parte de nuestra promesa? No se te había olvidado, ¿verdad? Tío, no me acuerdo de qué apellido tienes. Por supuesto que no me acuerdo de qué manera estabas hablando. Muy bien, no tenemos por qué quedarnos aquí más tiempo. De hecho, esto se va a colapsar. ¿Estás bien? Estoy. Vamos. Lo estoy. Vámonos. ¿Ah? Yo no he sido. Lectura de enemigos, ¿cuándo han...? ¿A qué eches el apellido? ¿Qué más da? ¿A quién le importa? Lleva una A en el maletín. Y el apellido, el nombre, lo mismo da. ¡Están reuniendo fuera! ¿En serio? ¿Qué demonios está pasando? Mira esos números. Mira esos números. La historia viene a por nosotros. Esto no tiene buena pinta. Goro, por Goro. Bien por él. Derrotamos al... al dueño del palacio. E incluso abramos el tesoro. Aún así, las sombras todavía están... nerviosas. No tiene sentido. ¿Qué está pasando aquí? No tiene ningún sentido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay más viniendo? Esto será peligroso si no hacemos nada. ¿Hay más viniendo? Esto será peligroso si no hacemos nada. No dejéis sola a la hermana. Por si acaso. Como idea. ¿Ah? Tenemos que irnos ahora. Esos tipos de los trajes de negro ya casi están aquí. Estaremos acabados si nos rodean. Un equipo así de grande sería descubierto de inmediato. Se ve mejor que nos separemos para escapar. Aunque deberíamos utilizar a alguien como cebo. Voto por el gato. ¿Quién me apoya? ¿Quién está conmigo? No, eso es demasiado peligroso. Te has librado, gato. Venga, todo el mundo. O yo lo haré. Vamos, todo el mundo. Esto es más bien iros. En general a todos ellos. O yo lo haré. Básicamente son la misma opción. ¿Iros vosotros o ya lo hago yo? Yo lo haré. Pero que lo haga el gato. ¿Joker? ¿Planeas distraerlos por tu cuenta? Dejale hacerlo, reina. Si ya lo sabemos que lo iba a hacer yo. No tenía opción tampoco. Es callado. Pero una vez que se decide hacer algo, no va a aceptar un no por respuesta. Estoy seguro de que no vas a morir. Eres tú de quien estamos hablando aquí, ¿no? Pero me van a drogar muchísimo. ¿Envidia? Tal vez. Chúpate eso. Me voy a un viaje psicotrópico. Por favor, no hagas nada arriesgado, ¿vale? Nunca te lo perdonaré si no vuelves. No volví después de tu nivel 10 y tampoco te ha pasado nada. Todavía no hemos cumplido con nuestro trato, ¿recuerdas? Incluso más vienen. Esta es... Realmente una separación dolorosa. Se ve mejor que no hacemos prisa. No abandones a la hermana por si acaso. Lleváosla. Nos veremos luego. Que aún puede venir el hombre de negro, ¿no? Ok. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.